De aquel amor me queda tu sonrisa, como una estrella alumbrándome el camino y si al destino me llevo hacia otro cielo, hoy el recuerdo es más fuerte que el olvido quiero escuchar el canto de los ríos, tu dulce voz abriéndome al oído y caminar de nuevo ese sendero, de la mar nos juntos recorrimos Amor de ayer, de dulce adolescencia, amor que vive en las cosas más queridas mi corazón te llama y te recuerda, con tu silencio llorando mi partida Quiero escuchar el canto de los ríos, tu dulce voz abriéndome al oído y caminar de nuevo ese sendero, de la mar nos juntos recorrimos Amor de ayer, de dulce adolescencia, amor que vive en las cosas más queridas mi corazón te llama y te recuerda, con tu silencio llorando mi partida Amor de ayer, de dulce Gracias.